... Hoy hemos empezado con nuestra elaboración de pulpa de durazno que es nuestro fuerte, que es nuestro principal producto así que estamos muy expectantes y muy contentos porque de esto vivimos y de esto es lo que sabemos hacer así que es un día muy importante para nosotros el inicio de la temporada es nuestra cuarta temporada y por supuesto estamos abiertos a que todos los productores de San Rafael y las zonas aledañas al departamento puedan acercar su producción tanto a la cooperativa La Línea como cooperativa Froderpa o acá simplemente viniendo a la planta acá a Cuadro Nacional que los vamos a recibir y les vamos a dar el mejor tratamiento que esté a nuestro alcance sea muy amable por siempre estar presente con nosotros